Le agradezco, le agradezco, me da gusto saludar precisamente a la señora madre de este joven que se encuentra desaparecido, a doña Hilda Paniagua Sánchez, joven madre de este joven. Por haber aceptado la invitación, por supuesto, y hablar, darnos, darnos un testimonio de lo que ha pasado. Doña Hilda, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día. Bueno, platícanos un poquito de esta mala experiencia, ¿qué pasó? Pues, la verdad no sé qué pasó, no sé por qué se llevaron a mi hijo, no sé por qué lo secuestraron. Fue el 20 de noviembre. Fue el 20 de noviembre. ¿Del 2000? Sí, el año pasado. Él estaba con un amigo, dicen que con unos amigos, pero el amiguito de él que se une a su mejor amigo, nunca quiso aportar los demás nombres de los demás muchachos que estaban ahí, y dijo que se lo vayan llevando en un carro. Yo anduve investigando y se lo llevaron a, estaban al ladito de una tienda, el de la tienda me dijo que se lo llevaron en una camioneta. Las autoridades, pues, ya no investigaron, pidieron videos de C5, pero investigaron carros, pero ya después cuando yo les dije, pues investiguen también en una camioneta, porque dicen que también fue en una camioneta. No investigaron al muchacho, que porque era menor de edad. Ahora que ya es mayor de edad, les digo, ¿y ahora qué van a hacer si ya es mayor de edad? Y me dicen que no saben. Y a mí sí me causa así como que, pues, la intriga, porque digo, el muchacho a mí me dijo, me dijo, es que yo pensé que venían por mí. Entonces eso me dio para buscar, para ver qué era lo que hacía el muchacho, ¿por qué se lo iban a llevar a él? Y ya, este, el papá de mi hijo me ayudó también a averiguar a qué se dedicaba el muchacho y todo eso. Y, pues, investigamos que se dedica a, pues, a vender droga. Le dicen al concillo, la verdad no sé qué quiere decir eso. ¿Vende droga? Vende droga. ¿Cree que se trató de alguna confusión? Pues, yo siento que sí, porque el muchacho dijo, yo creí que venían por mí. Entonces, no sé, yo digo que sí. O sea, el joven que, compañero, amigo de... Sí, compañero de la escuela, de Saúl. Dijo, yo creí que venían por mí. Entonces, a lo mejor puede ser que haya sido una confusión. Pero también fueron muy directamente con él, muy directamente con él. Y cuando yo abrí el Facebook de mi hijo, estaba una conversación con una mujer que, pues, en sí como que los invita a trabajar, como que los enamora, como que, no sé. Los engancha. Los engancha, ajá. Y no nada más este de aquí, de Morelia. Tiene de varias partes, mucha gente de varias partes. Yo me metí a investigar sus perfiles de Facebook, sus números de teléfono y todo eso. Cosa que la fiscalía ni siquiera les ha, este, interesado ese tema. O sea, no, no... Dicen, ay, a lo mejor es mentira. Pero yo hablé por teléfono con la muchacha y la muchacha me dijo que sí. Dice, tu hijo está con nosotros. ¿Habló con esta mujer? Yo hablé con ella. ¿Le aceptó ella que estaba con ella? Me lo aceptó muchas veces, sí. Tengo las conversaciones, los audios, donde ella me dice, sí. Dice, tu hijo llegó conmigo. Le digo, ¿y por qué se lo llevaron a fuerzas? O sea, ¿por qué se lo llevaron con armas? Me dice... Pues, ahí sí, no sé, dice. No sé. A mí me lo trajeron. ¿Y qué dice? ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué está con ellos? Que porque él está trabajando. Le digo, pero... ¿Trabajando en qué? Dice, no, no, no le puedo dar ahorita esta información. Dice, porque ahorita yo no estoy en Huétamo, porque se supone que... Ella me dijo que estaba en Huétamo. Pero no sé si en... Si en Huétamo, Huétamo, o en las sierras de Huétamo, porque yo le pregunté, déjame hablar con él. Me dice, es que donde está no hay señal. Y, pues, hasta ahorita, pues, ya no he tenido más información. Porque, pues, ya... Ya se me acabaron los... ¿De dónde agarrar información? Ya ahorita lo que queda es investigar al amigo, porque, pues, él también puede ser que esté implicado ahí. Esto que me comenta, de contactar, de que tiene un número telefónico, o tuvo comunicación con esta mujer, y que ella le aceptó que su hijo estaba con ellos, ¿se lo informó a la fiscalía? Sí, de hecho, le llevé un disco donde tiene grabada la información, toda la conversación, los audios y todo. Se lo dije. Me dijo, ah, sí, trémelo en un disco para meterlo en el archivo, para... Por si alguien sale, este... Culpable o algo. Pero no... Pues no, 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 no le investigan ni nada, porque, pues, ya hubieran mandado las, este... Los números, o ya hubieran mandado lo de Facebook de la muchacha a investigar. Y no, no han hecho eso. Esta mujer, ¿qué le ha dicho? ¿Ha tenido comunicación posteriormente después de esa llamada? No. ¿Y con ella? Ya después ya no, porque, este... Ya después cuando yo le dije que... ¿Por qué se la habían llevado? Pues, a punta de pistola, o sea, fuerzas. Me dijo... No, es que a mí me lo trajeron, yo no sé nada. Y ya no quiso hablar conmigo. Ya no quiso. No le ha dado ni una pista siquiera ya de su hijo, del paradero de su hijo. No, ya no quiso hablar conmigo. ¿Y la fiscalía, qué le dice? Nada. Nada. ¿No le ha dicho que ya ha investigado el número a esta mujer, o algo en ese sentido? No. No. Nada más me dicen, ah, sí, lo vamos a ver, pero... No, no, no he investigado. ¿Qué ha hecho usted para buscarlo? Yo he hecho de todo. He ido a las radios, televisoras, he pegado volantes, he pegado, este... en los postes, he ido a las rancherías que están aquí alrededor, he ido a pegar, este, volantes, de todo, de todo he hecho para buscar a mi hijo, pero no tengo ni una sola noticia de mi hijo. Ni una sola. ¿Nadie se ha comunicado con usted para darle información? Nadie. 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 ¿No se han querido aprovechar luego, a través de información, eh, a quererla extorsionar? Sí. ¿Le han hablado para extorsionarla? Muchas veces, muchas veces me han hablado para esta, este, extorsionarme, pero, pues no, ya después... ¿Qué le dicen cuando le hablan? Me dicen que borre las publicaciones de mi hijo de las redes sociales, porque están en todas las redes sociales, y que me lo van a acercar a Morelia, y ya después me empiezan a pedir dinero. Cuando me empiezan a pedir dinero, siempre les digo, tú quieres dinero, yo quiero a mi hijo, este, déjame hablar con él. Si tú lo tienes, déjame hablar con él. Déjame, o mándame una fotografía, para yo saber que está mi hijo contigo. Pero, pues no, no lo hacen, son personas que, no sé, están en la cárcel o así. Porque, pues, investigo, cada que me llegan extorsiones, pues, investigo, trato de investigar lo más que puedo. Son, por lo regular, son personas que están presas. O sea, que se aprovechan del dolor, del sentimiento, de la situación en la cual se encuentra en estos momentos para quererle sacar dinero. Sí. Demasiado. Son muy aprovechados en ese sentido. Señora, aparte de hacer lonas, colgarlas, volantes y demás con la fotografía de su hijo, ¿qué más ha hecho? Pedirle a Dios. ¿Qué más hago? Pedirle a Dios que, que la gente se apiade, que, 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 que me lo dejen regresar. Porque mi niño es, es un niño bueno. No sé por qué le pasó eso, porque él no era un niño de la calle, ¿de qué se la pasará? en la calle, o sea, ¿no? De la escuela a la casa. Entonces, ¿tenía problemas usted con él? No. Yo me llevaba muy bien con mi hijo, muy bien. Teníamos una relación bonita, una relación bonita porque éramos, él y yo nada más. Él me acompañaba a todas partes. Yo con él me sentía tan, pues, por así decirlo, protegida, acompañada. Mi niño. Y ahora, yo quisiera exigirle a las autoridades que lo busquen. Les exijo que me lo regresen, que lo busquen, que hagan algo. Y no nada más es mi hijo, hay muchos desaparecidos, muchos desaparecidos que me marcan las madres de familia y me dicen, yo no puedo no puedo irlo a este, publicar ni nada de eso porque me amenazan y todo eso. Son muchos, pero no hacen nada. ¿A usted le han amenazado? ¿Le han pedido algún rescate o algo por su hijo? No. No me han pedido rescate. Hasta ahorita no he recibido ninguna amenaza. Ninguna amenaza. yo creí que iba a recibir amenazas porque este pues por lo de la muchacha esta del Facebook y todo eso pero no, no he recibido amenazas. ¿Usted notaba raro a su hijo? ¿Llegó a notar raro a su hijo en sus actitudes, su comportamiento? Nada, no. Nunca lo noté raro, nunca, no, no, él era feliz. Le, no, nunca me dijo no, no quiero ir a la escuela o que yo lo mirara que que no quisiera salir o que tuviera problemas, no, y de hecho yo pregunté en la escuela si él tenía, se había peleado con alguien o o él hacía algo, me dijeron que no. ¿La escuela qué ha hecho? Cerrarme las puertas, cerrarme las puertas, el director no, este, no quiso hablar conmigo, el subdirector pues casi me cerraba la puerta en la cara porque me decía pues no, no, y no, no hicieron nada. De hecho la, este, la de trabajo social le dijo a, me dijo a mí que ella ya sabía cuáles eran los muchachos que decía Alan, que eran de ahí de la escuela y entonces yo le dije a la policía, le dije, oiga, este, la de trabajo social ya sabe cuáles son los muchachos que dice Alan, fueron los de, los de las, este, la policía, dijo no, yo no dije nada, como que la regañaron, dice no, yo no dije nada, yo no sé nada, y ya, no, no se investigó más. O sea que la escuela no ha hecho ni siquiera un pronunciamiento para buscar o demás. No, al contrario, me quitaban los volantes de, no sé si fue, si fue por parte de la escuela o así, pero me quitaban los volantes, yo pegaba volantes por toda la, la escuela, por las calles donde se lo llevaron y todo eso, me quitaban hasta los volantes. ¿Extraña a su hijo? Demasiado. Es mi, mi único hijo, mi compañero. es por, por, por la personita con la que yo me levantaba, trabajaba, hacia algo y ahorita, ahorita, es tan duro andar pegando a volantes y, y no, es sola para encontrarlo y, y no recibir ninguna respuesta, es, es muy duro, es muy duro para mí. Señora, las madres tienen un sexto sentido, que luego saben de uno muchas cosas, no sé, usted no tiene un presentimiento de que su hijo esté bien. Sí, por eso lo, lo busco. ¿Cree que está vivo? Porque yo creo que mi hijo está vivo, siento que mi hijo está vivo, siento, siento que mi hijo está vivo por eso. lo, lo busco, y lo seguiré buscando hasta encontrarlo. ¿Ha tenido apoyo de otras instituciones ajenas a la misma fiscalía para la búsqueda? No, más que de, este, de redes sociales, de grupos, de grupos, grupos que se dedican a, pues, a publicar para encontrar a, a personas desaparecidas. del Comité de Atención a Víctimas, ¿no se han acercado para apoyarme? Nadie, nadie se ha acercado para apoyarme, para, para buscarlo, ni para, nada. ¿Algún mensaje a las autoridades? Pues eso, que les exijo que me ayuden a buscar a mi hijo, les exijo, porque es su trabajo y no lo están haciendo. Ya son siete meses y no tienen ni un solo dato, ni una sola pista, no investigan. Entonces, yo, yo sí les exijo que, que lo busquen, porque, ¿cómo es posible que no tengan ni una sola pista? Ahora, si, les entregaron los videos de C5, y, y, cuando yo les dije que, que, que buscaran en una camioneta, ni siquiera eso hicieron. Ni siquiera eso hicieron. Ahí están guardados los, los discos. Pidieron, este, videos de la escuela. Mi hijo iba en la mañana a la escuela. Pidieron videos de en la tarde. Como pidieron, solicitaron videos de la escuela y le otorgan videos de en la tarde, cuando su hijo va en la mañana. Exactamente. Hasta yo les dije, les dije, ¿y cómo es posible que, que hayan pedido videos de la tarde? Y me dicen, pues usted, usted dijo que buscáramos un, un, un carro y su hijo pues se lo llevaron a, a este, en la tarde, por eso pedimos. Le digo, bueno, pero ustedes deberían de haber pedido videos de la mañana para ver si mi hijo sí fue a la escuela, con quién se, este, se juntó, con quién salió. ¿No? Pidieron videos de la tarde. Y se enojaron conmigo porque yo les dije que si estaban capacitados para ese tipo de cosas. porque, pues, no se me hacía lógico lo que, lo que estaban haciendo, pues. Luego, aparte, estaban como, ah, es que el muchachito es menor de edad, no hay que tocarlo. El amigo. Ajá, el amigo. y nunca le exigieron, este, quiénes eran los otros muchachos para saber si sí es cierto todo lo que se habla. De que él dijo que un carro y que el otro dice que una camioneta y que había mujeres ahí en, en las camionetas esas que llegaron por mi hijo. no investigaron nada. Y ahorita, pues, no sé, no sé qué vayan a hacer ahora. Y tampoco no sé qué vaya a hacer yo ahora porque, pues, yo he hecho de todo y no tengo ni nada. no sé dónde está mi hijo. No sé. Ya, esto ya. Ya se está saliendo de control para mí. ya me, cada día me siento más no sé, más sola, más triste, más preocupada porque, pues, no, no sé de él. ¿Le han apoyado psicológicamente la fiscalía? ¿Le ha otorgado alguna atención psicológica? Sí me lo han ofrecido, pero no he ido. No he ido porque ¿qué le pueden decir a una madre? Que le secuestran a un hijo. Que se tranquilice. ¿Cómo lo puede hacer uno? ¿Cómo? No. ¿Algo más que acargar, señora? No solo eso, que me, que las autoridades me ayuden a buscar a mi hijo. Que me ayuden a encontrarlo porque es mucho tiempo y yo lo necesito conmigo. Yo necesito a mi hijo. ¿A la sociedad? A la sociedad. ¿Qué le dicen? Que me apoyen también. Que me apoyen a encontrarlo. Que... Porque esto es muy doloroso. Que me apoyen. Yo de verdad se los agradecería muchísimo. y mucho, mucho, mucho. Yo creo que que ninguna madre se merece que le hagan esto. Sufrir de esta manera por un hijo ibas secuestrado. O sea, no. Se lo llevaron cuando tenía 17 años. Sí. Ya cumplió los 18. El 25 del mes pasado cumplió 18 años. El 25 de junio. Sí. Sí. Ya es mayor de edad mi hijo. Señora, pues le deseamos lo mejor. Ojalá las autoridades pongan atención en este caso. Ojalá que las autoridades se pongan a trabajar. La señora dice que no están haciendo lo suyo. Incluso la regañan por ella investigar por su propia cuenta. Le dicen, como usted lo escuchó, que ¿quién le informa? ¿Quién le da la información? Y no es así. Un familiar y en este caso una madre desesperada va a buscar va a buscar por cualquier medio, por cualquier forma, por supuesto para tratar de localizar a su hijo. Y si tiene información sobre el tema, como lo ha hecho, hacerla del conocimiento de la misma fiscalía para que estos hagan lo propio. pero dicho por la señora la han incluso regañado. Ojalá, de verdad, ojalá y se pongan a trabajar las autoridades y en este caso particular la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y para atención a víctimas, ahí está, hablando del comité de atención a víctimas, no ha tenido atención de ustedes, no ha tenido el acercamiento siquiera con la señora amada. No se vale, de verdad. Pero bueno, le agradezco de verdad, señora, la verdad, aceptó la invitación al hablarnos, al darnos su testimonio y que ojalá de verdad se haga conciencia tanto en las autoridades como en la sociedad para la localización de su hijo. Le agradezco. ella fue la señora Hilda Paniagua Sánchez, madre de su hijo Saúl, desaparecido desde hace siete meses.